Leonardo Silva Revisorio 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 Re ¿Cuántos de vosotros compartís con ella algunas de estas características? Venga, levantad la mano. Muy bien, muy bien. Pues a todos os diré lo mismo que le dije a ella. Comienza a andar el camino. Solamente se trata de dar un primer paso. Porque si tienes alguna de estas características, todo lo demás llegará. Comienza a andar y mientras vayas avanzando, yo te daré consejos en base a lo que aprendí hasta llegar aquí. Y eso, eso es lo que me gustaría compartir con vosotros. Esos consejos que le di y que le ayudaron a orientar su camino hacia la consecución de sus sueños. Mira, la primera vez que hablé con ella me dijo, oye Rocío, que es que yo pensaba que esto del emprendimiento era un camino ligero, era fácil. Pero es que no tiene nada que ver. Es que es lo más sardo, es lo más difícil que he hecho en mi vida. No tengo tiempo para ver a mis padres, no tengo un salario estable. Pero ¿sabes una cosa? No me arrepiento ni un solo día. Porque antes, antes dedicaba ocho horas a trabajar, con un poco de suerte dedicaba ocho horas a dormir. Y si a eso le sumaba el tiempo de comer, de desplazarme o de organizar un poco la casa, al final a lo sumo me quedaban unas tres horas de disfrute. Pero ahora, ahora siento que disfruto cada minuto de mi día. Y disfruto de verdad como una niña pequeña. Yo le dije, muy bien, perfecto. Ahora, ahora entiendes lo que decía Confucio. Elige un trabajo que te guste, elegid un trabajo que os guste y nunca tendréis que volver a trabajar ni un solo día de vuestra vida. Ella me dijo, vale, estoy de acuerdo, lo he entendido. Pero tengo que decirte una cosa. La verdad es que a veces es difícil tomar decisiones cuando hay personas a tu alrededor que te dicen, esto no se puede hacer, ¿cómo lo vas a intentar con el riesgo que requiere? Yo le dije, no hagas tuyas nunca, nunca las inseguridades de los demás. Aunque provengan de personas muy cercanas. Sé siempre optimista y confía, confía siempre en el poder de tu esfuerzo. Porque son los pilares fundamentales para construir la gran historia de tu vida. Pues bien, ella me hizo caso. Sigo en contacto conmigo y la siguiente vez que me llamó me contó una cosa bastante sorprendente. Me dijo, Rocío, me ha salido un proyecto, un proyecto en México, y me estoy planteando si ir o no, porque es que tengo un pánico tremendo a volar y me veo superada por mis miedos. Es que no quiero cruzar el charco. Yo le dije, mira, nunca pierdas la oportunidad de conocer personas y lugares nuevos. Empápate de nuevas culturas y aprende. Nunca dejes de aprender de libros y de experiencias. Porque son la mejor inversión que podrás hacer para convertirte en una persona y en un profesional mejor. Recuerda, sé visible y nunca, nunca dejes de aprender. Y mirá, si me hizo caso, que la siguiente vez que me llamó me dijo, oye, Rocío, que cogí ese avión. ¿Y sabes una cosa? Se metió de hielo en la tormenta de un huracán. Y yo pensé, ostras, para un consejo que le doy a mi amiga. Pero bueno, si hablaba con ella es que estaba viva, ¿no? Me dijo, mira, Rocío, salimos de un pueblecito de México y cuando estábamos llegando al DF, de repente el cielo se oscureció. La lluvia empezó a impactar contra los cristales. Los relámpagos caían a nuestro alrededor. El avión se movía en todas las direcciones y de repente cayó en picado al suelo. Y cuando veíamos los chales a un palmo de nosotros, el piloto consiguió remontar el vuelo y aterrizamos. Pero aterrizamos a cientos de kilómetros de la capital. Y te tengo que decir una cosa. Aunque suene paradójico, ya no tengo miedo a volar. Porque claro, ahora cualquier turbulencia comparado con eso es un leve vaivén. Yo le dije, muy bien, muy bien. Bien, te enfrentaste a tus miedos. Te enfrentaste a tus miedos y ahora eres una persona más libre. Recordad, enfrentaos siempre a vuestros miedos y seréis personas más libres. Atreveos a cualquier cosa y usad vuestra osadía con cabeza. Nunca os pongáis límites. Y también me hizo caso. Porque me dijo, oye, Rocío, que es que resulta que me enteré de que había una fiesta privada de diseño entre la Cámara de Comercio Italiana y la Cámara de Comercio Inglesa. Y yo quería ir. Pero es que no estaba invitada. Pero me enteré de que había una turca que sí estaba invitada, pero estaba enferma. Así que me hice pasar por ella y me colé. Me colé en la fiesta. Y os tengo que decir una cosa. Mi amiga tiene la piel clara con los ojos azules. Así que imaginad la pinta de turca que tiene. Pero bueno, me siguió contando y me dijo, mira, me colé en la fiesta y a los cinco minutos me estaba tomando una copa de champán con el director de la Cámara de Comercio Italiana. Y curiosamente estaba muy interesado por mis proyectos. Estaba súper interesado. Y ahora no solamente tengo una red de contactos más amplia, sino además más fuerte. Yo le dije, muy bien. Es que tienes que entender una cosa. Los profesionales que a día de hoy han alcanzado el éxito, ¿alguna vez estuvieron en tu misma situación? Alguna vez fueron jóvenes que estaban deseando conseguir sus sueños. Por lo tanto, empatizarán contigo y estarán dispuestos a ayudarte. Así que te recomiendo una cosa. Rodéate de buenas personas y no tengas miedo a preguntar. Nunca tengas miedo a preguntar. Pasó un tiempo y la siguiente vez que hablé con ella, la situación había cambiado. Me dijo, Rocío, estoy hecha polvo. Llevo una semana que no levanto cabeza. Resulta que hay una persona que me ofreció un proyecto supuestamente muy interesante, un proyecto internacional que iba a fortalecer mi currículum. Y he estado cuatro meses dedicándole casi todas las horas del día a ese proyecto y no me ha pagado ni un duro. Y me siento tan engañada y tan frustrada que he mandado al cuerno el proyecto, pero es que ahora mismo me salí del camino y no sé por dónde tirar. No sé por dónde tirar. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Es lo mejor que te podría haber pasado. Porque cada fracaso es un aprendizaje. Tú, por ejemplo, ahora has aprendido a no perder el foco. Y recuerda una cosa. Recuerda una cosa muy importante. Tienes la capacidad suficiente para hacer lo que te propongas. Cualquier cosa. Piensa en lo que quieres hacer. Pues bien, esta chica aprovechó esa situación en la que de repente se encontró sin nada y decidió lanzar un proyecto que tenía en la cabeza, un proyecto online, que a día de hoy ha superado las 100.000 páginas de más de 120 países. Y es la base de su trabajo. Esta chica, que tuvo que abandonar Sevilla para formarse dentro del mundo del diseño y de la innovación, ha vuelto y ha montado aquí su empresa. Una consultoría en innovación. Y de hecho se encuentra aquí entre nosotros. Pero no está en el público. Esta chica, que un día me llamó para pedirme consejos, está aquí. En el escenario. No, no he terminado, perdonen. Está aquí en el escenario. Porque era mi yo del pasado que estaba hablando con la yo del futuro porque sabía que en algún momento lo conseguiría. Y os aseguro que cada una de las historias que os he contado son 100% reales. Mirad, en estos seis años yo he cambiado mucho, pero también han cambiado las circunstancias. Vivimos en un momento fascinante. Vivimos en un momento en el que gracias a la tecnología podemos desarrollar proyectos independientemente de la localización geográfica. En nuestra empresa tenemos como lema desde Andalucía a todos lados. Por lo tanto, podéis desarrollar proyectos donde queráis. Y no solamente eso, sino que también vivimos en el mundo del conocimiento compartido. Tenéis acceso a MOOCs de las mejores universidades y a TEDx de los mejores profesionales. Por lo tanto, el conocimiento está ahí, esperando a que lo toméis. ¿Queréis tomarlo? Y además, vivimos en un mundo de la economía colaborativa. Si queréis lanzar un proyecto, ya no tenéis que pedirle una subvención o un aval a un banco. Podéis crear una campaña de crowdfunding y conseguir no solamente el dinero para desarrollar el proyecto, sino también vuestros primeros clientes. Esa plataforma que os comentaba era 100.000 páginas vistas al mes, nació gracias a la aportación de cientos de personas de distintos lugares del mundo, de las cuales yo muchas ni conozco. Y no solamente eso, sino que también las personas y las empresas están cambiando. Están cambiando de mentalidad, hacia la colaboración, hacia la empatía, hacia el disfrute en el trabajo. Nosotros trabajamos diariamente para que personas que piensan de una forma tradicional piensen de forma disruptiva, pongan en duda el status quo, sean más creativos. Y es muy gratificante ver como esas personas, de repente, se ilusionan al darse cuenta de que otra forma de trabajar es posible. ¿No os gustaría formar parte, vosotros también, de un mundo así? Mirad, si comparamos a esa chica, que ya la podéis ver, esa chica de hace seis años, con algunos de vosotros, quizás no haya mucha diferencia entre algunos de vosotros y ellas. Yo me puse en marcha. Me puse en marcha y aprendí. Aprendí a creer en el valor de mi esfuerzo. Aprendí a ser optimista. A ser visible y nunca dejar de aprender. A rodearme de buenas personas, recordad, y a ser atrevida. Y sobre todo aprendí a enfrentarme a mis miedos. Porque ahora, ahora soy una persona más libre. Vosotros estáis en el momento perfecto para luchar por lo que de verdad queráis hacer. No se trata de la edad, sino se trata de la capacidad de cambiar el enfoque. ¿Queréis de verdad sumaros al cambio? Confía en ti y da un primer paso. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!